Hoy nos acompaña de aquí de casa de Unirradio Jorge Bedoya, consultor en áreas sociales. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Alejandra, muchas gracias por invitarnos para hablar de nuestro nuevo programa. Pues un programa que ya está al aire, pero que me parece que logra englobar esfuerzos que se hacen constantemente y desde hace muchos años en Tijuana. Sí, Baja California y en especial Tijuana se caracteriza por tener una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, gente que se reúne para hacer un bien a otros, pero que se constituye legalmente, que cumple con sus obligaciones y que está haciendo una labor social bien importante y a veces desconocida. Por eso la importancia de que tengan este espacio para que nos vengan a decir qué cosas buenas ocurren en Baja California. Una vez a la semana a través de UTV, los martes específicamente de 2 a 3 de la tarde, tienes diferentes invitados para que hablen de este trabajo que hacen. Sí, así es. La idea es que la gente, los directivos, los coordinadores, los usuarios vengan y nos hablen qué es su organización civil, a qué se dedican, dónde están ubicados, cómo los podemos contactar y cómo la gente, si tiene alguna problemática social específica, pueda llamarles y recibir apoyo. Todos los martes de 2 a 3. Creo que de alguna manera también se pueden generar algunos lazos, ¿no? Entre lo que uno hace y pueden apoyarse de alguna manera entre sí. Sí. De hecho, la mayoría de las organizaciones trabaja a través de redes. Quienes hacen una cosa, quienes hacen otra cosa y aparte hay que recordar que trabajan con escasos recursos, son personas altruistas que tienen pocos recursos y la formación y el fortalecimiento de redes es importante. Por eso ahora que se tiene este espacio, por eso ahora que se trabaja con esta radiodifusora que nos dio la oportunidad de hacerlo, lo hacemos con mucho gusto. Y algo bien importante también, es el único programa en el Estado que cuenta con intérprete de lengua de señas mexicanas. Incluyente en todos los sentidos y me parece que hay muchos esfuerzos que se realizan de forma aislada, pero lograr transmitirle a la gente a veces a dónde van tus donativos, ¿no? Además de, bueno, si yo tengo un problema ya sabría a dónde ir, pero por otro lado hay mucho esta insistencia de apoyar y ahora sí sabríamos a detalle. Sí. Algo que se está trabajando mucho con las organizaciones es la transparencia. Que sean transparentes eso que tú dices, que si alguien da un recurso o un apoyo, sepa a qué se hace, a qué se va a dedicar. Bueno, y en este espacio, si los donantes quieren saber, lo van a saber, porque aquí se va a trabajar precisamente en lo que ellos están haciendo en sus proyectos. Si algún miembro de esas organizaciones quiere contactarte para aparecer en tu programa o tener algún tipo de participación, ¿a dónde se tiene que comunicar? Aquí tenemos nuestra página Face, que es Espacio Civil, es muy sencilla, y también tenemos el correo electrónico www.espaciocivil.tv.hotmail.com Martes de 2 a 3 de la tarde. Martes de 2 a 3 de la tarde los esperamos por esta estación. Jorge Bedoya, muchísimas gracias por tu visita hoy aquí en Visión Informativa. Al contrario, gracias a ti, Alejandra. Aquí nos vemos pronto. Gracias.